Todo comenzó en 1774. Pedro el Grande expandió su imperio. Y la única manera para hacerlo, dado que Rusia no había participado en el reparto colonial, era tener una flota. Todas las potencias europeas tenían una flota menos Rusia. Y entonces había que buscar un puerto de aguas cálidas para establecer y construir una flota y aprender en el ejército el oficio de la marinería, cosa que en Rusia no existía. Al norte, el círculo polar ártico y el océano ártico. Un mar congelado todo el año. Con aisladas colonias de pescadores siberianos más esquimales que rusos. En la zona de Japón, el lejano oriente olvidado. En la zona de Vladivostok, más allá de la península de Corea. Al este, se interponían los suecos y el imperio prusiano. Y era muy difícil acceder a las aguas del Báltico. Un poquito más arriba, la península de Carelia y el poderoso y temido Finlandia. Solamente quedaba el sur. La gran meseta iraní, el mar negro y el imperio turco. Por eso empezó la guerra ruso-turca. Y le arrebató Pedro el Grande, el imperio otomano, la península de Crimea. Y ahí, desde el año 1774, los rusos comenzaron a establecer en Sebastopol su flota y ahí permanece hasta el día de hoy. ¿Qué sucedió? Después de la Revolución Socialista de octubre, empezó una guerra entre mencheviques y bolcheviques, entre los rojos y los blancos. Terminaron venciendo los comunistas de Stalin a Trotsky. Trotsky tiene que ir a México y allá lo mata Manuel Mercadero, aquel comunista español. Y Stalin comienza la guerra civil y pacifica Turmekistán, Uzbekistán, Azerbaiyán, Armenia, Ucrania, Georgia, Bielorrusia y todas estas repúblicas de la Unión Soviética. Se establece la Unión Soviética. Pero la URSS se desintegró, como todo el mundo sabe. Y en los días en que Khrushchev era el secretario general del PECUS, el máximo líder del poliburó que había sucedido a Stalin, le regaló Crimea a Ucrania. Pero siempre entendiendo que Ucrania estaba dentro del territorio de la Unión Soviética. Se desintegró la URSS a cambio de que Ucrania le diera las armas nucleares a Rusia. Rusia iba a reconocer la integridad territorial de su nación. ¿Pero qué pasó? Pasó que después de todas estas cosas, las naciones del antiguo ejército soviético se fueron acercando a Occidente. Y para pertenecer a Occidente, al bloque económico de la Unión Europea, había que ser miembro de la OTAN. Es uno de los requisitos. Y fueron absorbiendo ex-países del eje y república soviética y la OTAN llegó a la frontera de Rusia. Pero entonces quedaba Ucrania nada más. Y Ucrania lleva años intentando entrar a la Unión Europea, pero tiene que cumplir ciertos requisitos económicos que ya los había cumplido casi. Comenzó la guerra por los separatistas en el Donbass. La gente de la República del Donetsk y del Lugán, pro-ruso, ruso desde siempre, proclamaron su independencia. Y como Ucrania no quería que su territorio fuera segmentado y fragmentado, envió su ejército como cosa lógica. Putin siempre los apoyó con arma y dinero, pero nunca con hombres. Y el conflicto desde el 2008 hasta hoy ha cobrado casi 14.000 vidas. En 2014 Putin anexó Crimea porque ya sabía lo que venía. La inminente inclusión de Ucrania en la OTAN. Porque si quería pertenecer a la Unión Europea tenía que ser miembro de la Fuerza Multinacional de Contención, de la ayuda de defensa mutua. y entonces Putin no se podía dar el lujo de tener una flota de guerra en un país miembro de la OTAN porque estaba a merced del enemigo. Por eso ocupó Crimea. Porque aparte de que un día fue territorio ruso y no fue ganado por Cruchés para Rusia sino en 1774 cuando Pedro el Grande le hizo la guerra en el Imperio Tomano. Para los intereses geopolíticos de Rusia eso no podía ser aceptado. Y comenzó la guerra porque la intención es expulsar a Rusia de la flota del Mar Negro, privar a Rusia del único puerto de aguas cálidas que tiene para que no pueda mover su flota de guerra. Porque la otra parte de la flota está allá en Tartus en Siria y eso está lleno de bases militares y de países de la OTAN donde tiene que transitar la flota rusa. Entonces la invasión de Putin a Ucrania no tiene justificación desde el punto de la ética y de la moral. Ucrania tiene derecho a elegir su destino pero desgraciadamente nos guste o no queramos o no Putin también tiene derecho a darse cuenta cuál es la jugada que hay expulsarlo del Mar Negro. Por eso en los reclamos de hoy estuvo el reconocimiento del territorio de Ucrania como parte de Rusia y yo creo que lo más sensato es ir a negociar con varios temas sobre la mesa. Uno si Ucrania va a pertenecer a la OTAN entonces hay que reconocerle a Putin el derecho sobre Crimea para que nadie lo mueva de allí. Si Ucrania no se va a adherir a la OTAN Putin no debe reclamar el territorio de Crimea pero se deben cumplir los acuerdos de rendición de la UR y no expulsar a Putin desde allí. Cederle el puerto como hace Siria en Tartus o como hace Vietnam porque es un problema de geopolítica de estrategia de las potencias y el mundo tiene que funcionar así no puede haber un mundo hegemónico porque entonces vienen los abusos. El mundo era más seguro cuando estaba la URSS a pesar de la política de guerra fría y la política de contentación el mundo era más seguro. De la desintegración de la URSS hasta hoy tenemos un mundo más terrorista más asustado y más inseguro producto del desequilibrio geopolítico de las fuerzas militares y diplomáticas. El Consejo de Seguridad no puede desaparecer. Rusia y China no pueden adherirse al bloque de Reino Unido Estados Unidos y Francia porque desgraciadamente en el mundo tiene que haber luz y tiene que haber sombra para que todo no sea luz y queme y para que todo no sea oscuridad que desoriente. Tiene que ser así desgraciadamente y así es como tenemos que mirar esto. Entonces si Ucrania no entra a la OTAN Putin reconoce su territorio y las dos repúblicas que han pedido la separación deberían ser reconocidas como gobiernos autónomos en territorio ucraniano bajo la soberanía ucraniana pero con un gobierno autónomo de una población por ruso. Si Ucrania va a entrar a la OTAN entonces hay que reconocerle a Putin Crimea y dejarlo allí en la flota del Mar Negro y reconocer la independencia de estos territorios porque la población que hay es mayoritariamente rusa. Si Ucrania quiere paz tiene que ceder para ganar y tiene que perder para ganar y lo mismo tiene que pasar con Rusia. Yo creo que lo más sensato sería que Ucrania entre a la Unión Europea sin ser parte de la OTAN que se haga una sección con ella para que entonces Putin se quede en Crimea en su flota en el Mar Negro pero Crimea vuelva a ser territorio de Ucrania y se respeten esos acuerdos porque de lo contrario ahí tienes el ejército ruso metido en Ucrania y ese monstruo demoledor no va a parar hasta que no logre sus objetivos y habrá muertos civiles inocentes destrucción de la economía ucraniana y nada de eso es sensato y la declaración de La Habana es entendible Putin es su aliado y forma parte del bloque hegemónico de naciones contrarias a los intereses de Occidente no es justificada la declaración de La Habana pero si es entendible porque le deben a Rusia porque Rusia le suministra comida dinero armas pertrecho patrulla y Occidente no se lo va a dar y el que paga es el que manda por lo tanto como Rusia paga entonces La Habana tiene que estar a merced de lo que le debe a Rusia eso hay que entenderlo así eso no tiene nada que ver con que esto es una dictadura macabra que debe desaparecer eso es otra cosa pero lo sensato es eso si Ucrania va a la OTAN entonces hay que reconocer la independencia de las dos repúblicas esta y volver Crimea al territorio ruso para que Rusia no pierda su flota para que haya un equilibrio de fuerza o de lo contrario va a la Unión Europea pero no forma parte de la OTAN y se le da a Ucrania un estatus especial es la única manera de encontrar la paz en medio de esta situación caótica y terrible que el mundo vive porque el mundo está viviendo un momento crucial desde los días de los misiles el mundo está más cerca hoy de la catómbia nuclear que nunca y hay que ser muy sensato y hay que pensar con la cabeza fría sobre este tema suena que sea